El disco no lo vas para ti a bailar, se llama Cicerona, Jumbia, por favor Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, lo que se ha puesto de moda en el pazar del hogar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, lo que baila doña Lola, el baile de la cacerola Cacerola por aquí, cacerola por allá, calienta la cacerola y vamos todos a bailar Cacerola por aquí, cacerola por allá, y calientan los frijoles que podrás ir a gozar Cacerola, 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 cacerola Cacerola, 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 cacerola Ya lo baila doña Mina, también lo baila Bartola, este ritmo acelerado, el ritmo de la cacerola Lo baila Joey de Lara, la dama del papayal, no tocan la gozadera, estos ritmos pa' bailar Cacerola por aquí, cacerola por allá, calientan la cacerola y vamos todos a bailar Cacerola por aquí, cacerola por allá, calientan los frijoles que podrás ir a gozar Cacerola, 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 cacerola Cacerola, 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 c Cacerola Cacerola Cacerola, cacerola... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!